Yo te amo, yo soy quien te ama, si ¿Quién te ama? ¿Quién te ama? Vente No, no No puedo estar sin ti No puedo acostumbrarme a estar sin ti Siento un cariño Es tan difícil vivir Sé, te juro lo intenté La arrancarte de mis pensamientos De mi ser Te juro lo intenté Tú me robaste el alma Las ganas de vivir No necesito decirte Que duele estar sin ti Debo arrancarte de mis sentimientos Y sacarte de mis pensamientos Ya no quiero seguir así Lo que un día fue Hoy ya no es No Ni aferrarme a tu recuerdo Ya no quiero seguir así Amándote Conjunto Nube Nube Y pura fe norteña El amor se supone No debe ser así No sabes No sabes No sabes cuánto me duele Saber que te perdí Debo arrancarte de mis sentimientos Debo arrancarte de mis sentimientos Debo arrancarte de mis sentimientos Quiero seguir así Quiero seguir así Amándote Amándote Continúa Altyazı M.K. Altyazı M.K. Gracias.